Bueno, estamos con el diputado Gabriel Chompitaz. Gabriel, bueno, un gusto recibirlo en nuestra ciudad. ¿Cómo está? La verdad que muy bien. Gracias por esta recepción aquí en la ciudad de Rosaseco. Muy feliz de poder compartir con el grupo de ProMujeres y con el concejal Matías Atorezzi esta actividad aquí al aire libre. Sabemos que la charla se dio más que nada sobre el tema seguridad, ¿es así, no? Sí, básicamente hablamos de cuestiones relacionadas a la seguridad. A este problema que está azotando a toda la provincia de Santa Fe y obviamente Arroyo Seco no está exento a este sufrimiento que tenemos los santafesinos. Y obviamente que nosotros transmitimos conceptos, ideas para que Arroyo Seco no se transforme en lo que se transformaron otras ciudades. Ciudades grandes como Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela. Nosotros tenemos que impedir que Arroyo Seco termine con esos niveles de violencia y que podamos tener el Arroyo Seco que en algún momento todos disfrutamos. La verdad es que el tema este, uno de los puntos que nos decía Matías Atorezzi que iban a abordar aquí era el tema de la famosísima puerta giratoria, ¿no? El delincuente que entra, que ingresa y que es más pronta a su salida que la que termina de hacer la denuncia, ¿no? O sea, demora más la persona que va a denunciar que realmente el delincuente que supuestamente cometió el delito y que fue atrapado. Bueno, claramente esa es una matriz que tenemos que cambiar en nuestra sociedad que tiene que ver con un concepto impulsado en su momento por Zaffaroni que tiene que ver con una teoría abolicionista o de excesivo garantismo en donde se beneficia al delincuente y no se beneficia al contribuyente, digo yo, al trabajador, al que se fuerza, al que sostiene la Argentina. En ese sentido, nosotros hemos hecho una propuesta en la legislatura de la provincia de Santa Fe para reformar el Código Procesal Penal y de esta manera terminar con esa maldita puerta giratoria que tanto daño nos hace. La verdad es que en estos días se habló mucho de violencia de género porque tenemos casos a lo largo y a lo ancho del país y muy cerca nuestro también que han conmovido, que han conmocionado. ¿Qué se hace para evitar todo esto? Bueno, puntualmente nosotros hemos trabajado en la legislatura estos temas y es un tema importantísimo. Nosotros hemos presentado una ley en donde proponemos asistencia, proponemos asesoramiento y proponemos subsidios a los familiares de femicidio. Nosotros creemos que eso es lo primero que tenemos que hacer, darle contención a las familias que han sufrido esto. A partir de allí, obviamente hay que trabajar también en la prevención, en la prevención de estos niveles de violencia que tienen que ver con una sociedad que está realmente enferma y que nosotros tenemos que tratar de cambiar. En ese sentido, creo que es importante trabajar a partir de la concientización, a partir de las instituciones, a partir de los distintos actores sociales y políticos que aportan a esta temática. Nosotros tenemos que decirle no a esa violencia, pero hay que trabajar en consecuencia para que esto no siga avanzando. Uno de los graves problemas de este tema es que los jueces no han tomado, me parece, demasiada conciencia, porque siempre es una persona reincidente o es una persona que tiene una perimetral que ha violado. Es decir, temas que ya venían con antecedentes graves. Yo considero que las sanciones en temas de violencia de género tienen que ser mucho más duras, hay que sancionar de manera mucho más contundente. Y obviamente hay que poner una alarma sobre la justicia que no presta atención sobre esta temática. Hechos que sucedieron en los últimos tiempos, hechos lamentables, en donde algunas mujeres habían denunciado y la justicia no accedió a darle apoyo. Creo que en ese sentido hay que trabajar de manera coordinada, tanto la política, las instituciones y obviamente la sociedad civil. ¿Las PASO sí o no? ¿Se van a dar? ¿No se hacen? Bueno, nosotros consideramos que se tienen que dar las PASO. Me parece que es una instancia importante en la vida democrática de la Argentina y obviamente aquí en la provincia de Santa Fe también. Es una buena instancia como para dirimir las cuestiones democráticas. Es la posibilidad que tiene el ciudadano de elegir a sus representantes. En este caso, en la provincia de Santa Fe se elegirá senador, diputados y concejales en muchas ciudades de la provincia. Considero que hay que hacer pasos y hay que trabajar para que esto suceda y no permitir que el gobierno kirchnerista logre esto de suspender.